Un tsunami o maremoto es el conjunto de grandes olas producidas por el desplazamiento de una masa de agua debido a una enorme fuerza de empuje. Este movimiento puede ser un terremoto submarino, una erupción volcánica o el impacto de un meteorito de cierta dimensión en el océano. Asimismo, una montaña cuando se derrumba o un glaciar fragmentado pueden movilizar grandes masas al agua y causar un tsunami. Cualquiera de esas causas desplaza una gran masa de agua como una onda en forma concéntrica, similar a cuando se lanza una piedra en un estanque. La dinámica de las olas en su acercamiento a la costa es similar a la de cualquier ola marina, solo que magnificada. La ola que se acerca a la costa aumenta de altura al entrar en la zona menos profunda de la plataforma continental. Esto genera un efecto de succión del agua en la costa que es arrastrada mar adentro, provocando un reflujo de la línea de costa inusual. Este fenómeno y el comportamiento de las aves y otra fauna de la zona son señalados como factores de alerta de la posibilidad de tsunamis. En este punto la ola gigante alcanza su mayor altura, estrellándose al tocar tierra firme y penetrando tierra adentro. La fuerza de arrastre de esa masa de agua en el interior del territorio es muy poderosa, destruyendo infraestructuras y arrancando árboles. Por otra parte, su poder devastador se incrementa por el efecto que ejercen los escombros arrastrados golpeando contra objetos y seres vivos. ¿Cómo se forman los tsunamis? Cualquier fenómeno que implique un desplazamiento brusco de una gran masa de agua marina puede provocar un tsunami. Esto ocurre cuando cierto volumen de materia se introduce en el espacio marino, desalojando una cantidad de agua equivalente. El agua desalocada se desplaza empujando el resto de moléculas de aguas cercanas. Y así se genera una fuerza expansiva. Esto provoca la onda u ola en la superficie del océano. Terremotos submarinos El desplazamiento de las placas tectónicas que forman la corteza terrestre provoca terremotos submarinos. Estos son movimientos bruscos de la corteza terrestre que producen fallas, es decir, quiebres. Los terremotos submarinos pueden implicar el hundimiento o levantamiento de las placas tectónicas. La masa de agua que rodea la placa tectónica se desplaza verticalmente y surgen las olas. No todos los terremotos submarinos producen tsunamis, solo los que tienen una intensidad suficientemente grande. Derrumbes o erosión Otro caso son los derrumbes, es decir, grandes masas de material que se precipitan al mar, sea una montaña o un glaciar al romperse. En cualquier caso, la enorme masa que se sumerge en el agua genera el desplazamiento de la masa de agua provocando el tsunami. Erupciones volcánicas Las erupciones volcánicas explosivas, tanto superficiales como submarinas, pueden causar tsunamis debido a la onda expansiva que generan, así como también asociada a los derrumbes que producen o por los flujos piroclásticos que se generan, todo lo cual precipita material mar. Los flujos piroclásticos son una mezcla de material sólido, gases y lava que se desplazan al nivel del suelo. Impacto de meteoritos Este caso es un fenómeno muy inusual, y consiste en el impacto de un meteorito de gran magnitud. Esta gran masa que se mueve a gran velocidad impacta en el océano, desplazando una gran cantidad de agua equivalente a la masa de impacto. Esto forma una sucesión de olas sísmicas o tsunamis de gran magnitud. El caso más famoso de un impacto de esta naturaleza fue el asteroide de Chicxulub, que impactó en lo que hoy es el Golfo de México. Esto sucedió hace más de 60 millones de años, y la masa que impactó fue de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro. Esto causó, entre otras cosas, un tsunami que se calcula que fue de 29 mil veces superior al tsunami de Indonesia del 2004, con una altura estimada de la ola en 1,600 metros. Cambios bruscos de presión atmosférica Los tsunamis también pueden producirse debido a los cambios en la presión atmosférica, y se denominan meteosunamis. El nombre está derivado de meteorología, ciencia que estudia los fenómenos físicos y químicos atmosféricos para pronosticar el tiempo. En estos casos, la llegada de un frente frío puede alterar la presión sobre un área oceánica de manera significativa y producir tsunamis. Sin embargo, se trata de olas de menor magnitud que los tsunamis más comunes, aunque en algunos casos ha llegado a causar daños locales considerables. Explosiones submarinas Aunque teóricamente una explosión submarina de la potencia adecuada podría generar un tsunami, hasta ahora no ha ocurrido. De hecho, en el pasado se realizaron ensayos con fines militares para causar tsunamis, mediante el uso de explosivos convencionales y nucleares. No obstante, ninguno de ellos fue capaz de generar un tsunami significativo, ya que las olas no superaron los 2 o 4 metros de altura. Ejemplos de tsunamis en la historia La explosión del Krakatoa y el tsunami 1883 La isla de Krakatoa forma parte de un archipiélago de origen volcánico ubicado en el Océano Índico, entre las islas de Java y Sumatra, Indonesia. En 1883, el volcán de la isla entró en corrupción, provocando la ruptura de la montaña y volcando la lava al mar. El tsunami consistió en olas de más de 30 metros que golpearon las costas de Indonesia, India y diversas islas, causando 36 mil muertes. Terremoto y Tsunami de Mesina, 1908 A principios del siglo pasado ocurrió un terremoto frente a las costas de Mesina, Italia, provocando un tsunami con olas de 17 metros de altura. Esto arrasó con los pueblos costeros de la zona y con la ciudad de Mesina, causando la muerte de 200 mil personas. Derrumbe del Monte Toc, 1963 El Monte Toc está ubicado en los Alpes italianos, al noreste del país, siendo una montaña muy susceptible a deslizamientos de tierra. En 1960 se construyó una presa o embalse en la base de la montaña, llamada Bahunt. Posteriormente, en 1963, ocurrió un deslizamiento masivo desde la montaña, cayendo al embalse 260 millones de metros cúbicos de tierra. Esto provocó un mega tsunami en el embalse, con una ola de 250 metros de altura que sobrepasó el muro de la presa, destruyendo totalmente la ciudad de Longarone y causando la muerte de 1918 personas. Tsunami del Océano Índico 2004 Este es considerado el peor tsunami registrado en la historia, ya que provocó la muerte de 230 mil personas en 14 países. El sismo que provocó el tsunami es considerado el tercero en intensidad registrado hasta ahora, alcanzando 9,3 grados. Y si quieres aprender más sobre fenómenos parecidos, visita este video sobre los terremotos. Pero no te vayas sin darnos un like y suscribirte al canal.